Música ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a nuestro espacio de tecnología en educación y sociedad hoy acompañado por mi amigo, en realidad mi reciente amigo habría que decir porque nos conocemos realmente hace poco, Fernando Tomeo, un abogado que se ha especializado en las temáticas de las redes sociales últimamente, de internet en particular y que de pronto de esas continuas charlas que tuvimos hace ya algunas cuantas semanas surgió un tema que nos parecía apasionante o por lo menos interesante para plantear a nuestra teleaudiencia, hablar de los problemas, de los grandes desafíos que hoy genera internet en toda su totalidad y los peligros que a su vez se van produciendo. ¿Me contabas, Fernando, que hay una temática ahí? Sí, mirá, gracias por la invitación. La verdad que siempre veo el programa de ustedes y la verdad que creo que hacen un enorme aporte a todo lo que es la educación, así que gracias por haberme invitado. Mirá, vos sabés, Carlos, que internet cambió la cabeza de la gente y las redes sociales en particular cambiaron la forma, te diría, de comunicarse. Y como consecuencia de esto han advenido o se han dado algunos riesgos concretos o algunas situaciones concretas que pueden poner en riesgo a los usuarios de internet y en particular a los usuarios de las redes sociales como son los chicos y los adolescentes. Yo vengo trabajando bastantes años en esta temática y bueno, te diría que el gran tema que nos preocupa es el tema de la privacidad o uno de los temas que nos preocupa. El tema de la privacidad y cómo los chicos, me refiero a los chicos porque son los que mayor nivel de exposición pueden tener, ¿no? Los grandes también la tienen, por supuesto. Claro, pero los chicos viven diariamente más horas que nosotros, ¿verdad? Ya, hay un promedio, yo leí a La Nación el otro día, no el otro día, hace un tiempo, un artículo de que los chicos más o menos permanecen conectados en Facebook un promedio de dos horas por día. Esto te habla de una pauta de que hoy un chico, bueno, yo tengo hijos adolescentes grandes y vos ves que están permanentemente conectados. O sea, hay una hiperconexión a la red, ¿no? Exactamente. Y bueno, y con eso hay un fenómeno que es el de alta exposición de la privacidad individual. Vos viste que hoy se puso de moda la selfie, por ejemplo, ¿no? Desde la famosa selfie que salió publicada con la entrega de los Oscars a... Ah, bueno, hoy todos los adolescentes se sacan una autofoto y la viralizan en Internet, ¿no? Exactamente. A mí me pasó hace poco una consulta de unos padres con una joven adolescente que había enviado una foto de alto contenido erótico a su novio. Y esta foto había viralizado en las redes del colegio. Entonces, la idea era, bueno, ponerle freno a eso, pero por otra parte yo me acuerdo que le charlábamos con esta joven, te estoy hablando ya de un tema de hace tiempo, y yo le preguntaba por qué enviabas este tipo de fotos, ¿no? De imágenes, de alto contenido erótico te estoy hablando de fotos de nubes. Y ella me decía, ¿por qué es un regalo para mi novio? Esto te habla de un hecho social y de un cambio de cabeza también. Yo me acuerdo, en mi época, Carlos, no sé vos qué le regalabas a tu novio, pero yo le regalaba unas flores o una carta, ¿te acuerdas que escribíamos cartas? Exactamente. Bueno, ahora no, ahora se trata de enviar fotografías de contenido erótico. Y este fenómeno de alta exposición no solo impacta en los chicos, sino también impacta en la gente mayor. No, claro, y aparte hay gente que lo hace ya también con un afán distinto, lo hace, si quiere, digamos, son los que de alguna manera generan hasta la pornografía infantil, la pedofilia y todo lo que... lo malo, lo que está oculto detrás de Internet. Bueno, ese es el otro fenómeno que estamos viendo desde la profesión y en el bloque anterior comentaban o hablaban de la necesidad de concientizar y de generar posgrados y un nivel de exposición, mejor dicho, de educación para los chicos. Yo siempre digo, Carlos, que lo que es los riesgos de redes sociales o del uso de tecnologías debería ser una materia obligatoria de la currícula escolar. Porque hoy los chicos necesitan saber qué pasa con las redes. Un fenómeno común, suponete, es el delito de grooming, que es un tema muy puntual, porque quizás para la gente no... Pero... Explícalo, ¿en qué consiste? El grooming consiste... para decirlo sintéticamente, es el caso en que un mayor de edad toma contacto con un menor a través de las redes sociales, suponete a través de Facebook. Hubo un caso hace muy poco que publicó La Nación también en un casito de esta semana pasada. El mayor toma contacto con el menor, lo seduce, genera una relación de empatía, generalmente utilizás un perfil falso, y una vez que vos generas una relación de empatía con el menor, se produce lo que se llama la sextorsión. Esto es, el mayor empieza a extorsionar al menor pidiéndole fotos de nubas o webcam, o sea, imágenes que toma de webcam, con la finalidad de contactarse físicamente con ese menor para abusar sexualmente del mismo. Esta es una situación que habíamos viendo hace muchos años y que recién logró sanción legislativa el 13 de noviembre del 2013, cuando se votó la ley de grooming, un acuerdo perfecto porque es el día de mi cumpleaños, entonces no me puedo olvidar del 13 de noviembre, aparte cumplí 50, con lo cual no me voy a olvidar nunca. Y bueno, recién te digo, después de dos años de debate, vos fijate, ahora Argentina está debateando la ley de neutralidad en Internet, entre otras, viste que hay una ley de Argentina digital que también se está debatiendo en el Consejo, en el Consejo, en el Congreso. O sea, Internet se vino con todo, Carlos, y recién ahora, me parece que recién ahora, muchos legisladores y muchos ámbitos o instituciones educativas están tomando conciencia de un fenómeno que se arrastra varios años atrás, que en otros países ya tiene una evolución más grande y que en Argentina estamos empezando a caminar. ¿Y cómo te parece, yo no sé si la vía es la vía legal o la vía, que el derecho de pronto encuentra esas herramientas, pero ¿cómo se puede palear todo esto? Yo creo que la mejor manera de palearlo es como lo mencionaban en el bloque anterior, con la educación. O sea, si vos no educás y no le decís a los chicos, miren chicos, a los chicos ya lo grande, volvemos de vuelta a lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hoy una, mirá, yo tengo muchísimos casos, ¿no? Pero una persona mayor también suele enviarle fotos eróticas a su pareja y estas fotos, luego vos vas y cambias tu celular, cuando vas y cambias el celular, viste que vas y lo cambias, por otro modelo, estás entregando tu celular con todo ese contenido, con todas esas fotos dentro de tu celular. Las que le mandaste a tu mujer, a tu novia, a lo que sea. Bueno, esto, evidentemente, esas fotos después son las que replican en los casos que tanta mediateza ha tenido, viste, como algunas modelos conocidas, o algunas personas del ambiente artístico. Vos has intervenido en algo de eso, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Algo que se puede comentar? No te puedo comentar casos puntuales, pero sí te puedo decir que recientemente la Corte ha sacado un fallo muy interesante en el caso de una modelo Belén Rodríguez, que, digamos, la Corte trata un tema puntual que es la responsabilidad de Google cuando indexa. Viste que cuando vos pones tu nombre en el campo de búsqueda de Google, Google te indexa un contenido. Bueno, la Corte ha establecido cuál es el principio a partir del cual los buscadores, entre ellos Google, y te digo Google porque es el buscador más importante del mundo, tiene capturado el 92% de las búsquedas. O sea que Google es Google. También tenés otros buscadores, hay muchos otros buscadores. Bueno, la Corte fijó un criterio respecto a ese tema y fijó para mí, o abrió la puerta para mí, de un tema muy importante y muy interesante, que si querés podemos echarla en otro momento, que es el del derecho al olvido digital. Esto es el derecho que tiene la gente a que se olvide su pasado en Internet. Es como si vos rompieras las fotos en... Como si vos rompieras las fotos. Como si vos rompieras las fotos, como decía la abuelita, que rompía esta foto porque era de una pareja ya no existente. Tal cual. Hoy la realidad es que mucha gente pone su nombre... Yo digo siempre que nosotros somos lo que Google dice que somos, ¿no? Vos hoy ponés tu nombre en Google y automáticamente Google es un reflejo, es un espejo de quién somos o dejamos de ser. Esto hace a la construcción de nuestra identidad digital, que sin duda es muy importante. Entonces, hoy vos antes de ir a un restaurante lo googleas. Antes de salir con una señorita, mi hijo la googlea. Antes de irte de vacaciones, decís, ¿cómo será la costa oeste de los Estados Unidos? Y googleás que es Los Ángeles, pues no sabés. Bueno, lo mismo pasa con las personas. Entonces, si nosotros no tenemos una buena reputación en Internet, o se está afectando nuestra reputación en Internet, ¿tenemos derecho a que se olvide de eso o no? ¿Cómo? Esto es un poco el signo de interrogación de un tema que hoy tiene amplio debate en Estados Unidos, en Europa, y que en Argentina recién estamos arrancando a pensarlo, te diría. Fernando, te diría que apasionante me parece sumamente reactivo el tema, lo que decís vos de educación respecto de, a lo mejor primaria, a lo mejor secundaria, pero en todo caso en ese espacio tiene que estar claramente esa nueva educación que de pronto a veces nosotros mismos, los grandes, no nos damos cuenta que ya debe estar. No te quepa duda. Fíjate que lo que hablábamos antes de la Universidad Kennedy, que estaba incluyendo nuevas, o por lo menos yo estaba escuchando, que estaba incluyendo nuevas tecnologías en la universidad, con profesores especialistas en estos temas. Y bueno, esto es muy importante. Es algo que es nuevo, que hay todo por hacer, que recién comienza, y que nos entusiasma mucho, por supuesto. Desde la universidad tendremos que bajar entonces a espacios inferiores, pero lamentablemente nos tenemos que ir. La próxima vez vamos a seguir hablando de muchos temas, algunos temas de protección, y algunos temas legales que evidentemente ya se nos han metido en nuestra vida. Dale. Gracias. Te agradezco muchísimo. Me pareció interesantísimo, ¿verdad? Gracias. Seguimos en Educación y Sociedad. Uces. La excelencia. Un compromiso. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad de Arte Interamericana. www.uay.edu.ar El futuro sos vos.